Después de perder de local ante Deportes Tolima, en territorio nariñense, el Deportivo Pasto va al Alfonso López de la capital santandereana a rivalizar ante el atlético Bucaramanga. Don Dani, Daniel Millán, hola, buen día, ¿qué tal? Interiorícenos sobre la actualidad de la situación de José Flavio Torres. Hola, muy buenos días, pues la verdad los resultados no han acompañado al Deportivo Pasto. De los últimos seis juegos que ha tenido por Liga Colombiana, tan solo ha podido ganar en dos oportunidades el elenco pastuso que hoy por hoy está por fuera de los ocho. Por esta crisis de resultados está en tela de juicio la continuidad de Flavio Torres. Incluso en medio de una reunión los directivos del Deportivo Pasto, en donde también estuvieron algunos jugadores, decidieron seguir respaldando el proceso de Flavio Torres siempre y cuando se vea mejoría en los resultados y por supuesto se clasifique a los cuadrangulares finales. Por eso aún mantiene Flavio Torres su puesto como director técnico del Deportivo Pasto, aunque por ahora está con tarjeta amarilla, se podría decir el entrenador del cuadro volcánico. Los jugadores son conscientes de que el momento no es positivo para el equipo del Deportivo Pasto que hoy tiene la oportunidad en un partido muy importante frente al Bucaramanga de realzar su imagen. Sí, creo que lo más importante es confiar en nosotros, tener fe. En algún momento se nos van a dar las cosas más seguidas. No habíamos tenido tantas ocasiones de gol en el partido anterior y en la primera nos perdonamos. Por ahí tuvimos unas tres más creo, pero creo que tenemos que saber concretarla en los próximos partidos. Las estadísticas del Deportivo Pasto frente al Bucaramanga son muy buenas. De los últimos cinco enfrentamientos, tres han sido victorias para el elenco volcánico, dos en tierra nariñense y una en el estadio Alfonso López donde se desarrollará ese compromiso el día de hoy. Desde el sur de Cali me despido, Daniel Millán para Telepacífico Noticias. ¡Gracias!